Realmente este niño tiene mucho talento para caminar con las manos. A ver, ¿ver este otro video? Miren esto, estoy haciendo una cartera yo solita en mi escuela. ¿Saben qué voy a hacer con esta cartera? ¿Le voy a dar a mi prima? Carlos, pensando en su prima, ¿seré yo? Yo tengo entendido que soy su única prima. ¿O será otra de sus amigas? Les cuento que en este mes de abril, en San Lucas se han jugado los plurinacionales. También las chicas y chicas de secundaria participaron. ¡Ah! También bailamos en la hora cívica. Veamos... ¡Ah! 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 En esta vacación nos estaremos viendo. ¡Bye!